La mañana con 28 minutos y la mujer que resultó gravemente herida, presumiblemente por su ex pareja en Quevedo, murió en una casa de salud en Guayaquil. El imputado recibió prisión preventiva mientras la familia de la víctima pide para él la máxima pena. Ya no tengo llanto para mi hija. Ella tan buena que era y por qué en esas manos sucias de ese hombre murió mi hija, por Dios. El dolor de esta madre es indescriptible ante el brutal asesinato de su hija, que quedó captado en un video cuando presuntamente su ex pareja le propinó más de 40 puñaladas que la mantuvieron en agonía por más de 24 horas en un hospital en Guayaquil. Tenía en todo el cuerpo, la cabeza, más de 40 puñaladas. Este criminal, lo que le hizo mi hermana, no tiene perdón de Dios. El hecho ocurrió en la parroquia del Guayacán de Quevedo. La víctima del tercer femicidio en Los Ríos es Laura, de 39 años. Tenía cuatro hijos, dos menores de 12 y 3 años. Esta última, hija de su ex pareja de 22 años, quien según familiares de la víctima anteriormente ya había sido agredida. Ahí la cogió y le dio plan y machetazo y quedó herida ella. Y nosotros la pudimos salvar. La pudimos salvar porque nosotros le golpeábamos la puerta para sacarla de ahí. y la sacamos desmayada. Y ella, le pusimos la demanda, le dieron boleta de auxilio, pero ella a los dos días, tres días, de nuevo regresó con este señor. El presunto femicida fue detenido en delito flagrante y se encuentra en la cárcel de Quevedo esperando su próximo juicio, por el que podría enfrentar una pena con varios agravantes. Hemos tenido sentencias de 34 años, de 29 años de acuerdo a las agravantes que presente la Fiscalía. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho.